Música Jueves 30 de agosto al domingo 2 de septiembre, FETESA realiza la feria en sus instalaciones en el centro de portesuelos, safari de ofertas, la feria con los mejores descuentos del año y en donde habrá crédito disponible y artículo hasta con un 70% de descuento, según informó Caterin Moraga, gerente de mercadeo de FETESA. En los mejores descuentos del año tendremos electrodomésticos, ropa, calzado, productos ferreteros, materiales de construcción y productos agropecuarios. Tendremos grandiosos descuentos de hasta el 70%, los invitamos a participar en esta feria. La idea es acercarnos a nuestros clientes, ofrecerles los mejores productos con las mejores ofertas en esta época del año. Tendremos actividades especiales con nuestros proveedores de hermanos, en los que tendremos degustaciones, tendremos activaciones de las marcas, como por ejemplo nuestra marca líder como FETESA, que es Maquita. Tendremos demostraciones de las herramientas, como es el uso de la herramienta, las aplicaciones y muchas cosas más. Habrán grandiosos descuentos, los invitamos a participar. La idea es que vengan con su familia, que compartamos en familia ese día y que se diviertan al máximo en esta feria. Habrán muy buenas ofertas, creo que esta es una buena oportunidad en esta etapa del año en que la familia puede decorar su hogar. Tendremos muebles de terraza, tendremos pinturas por nuestra parte como FETESA, materiales de construcción. Sería bonito hacer una terraza en el hogar y tendremos todo para que usted haga su terraza, para que usted decore su casa. Tendremos ropa por otra de las empresas que van a participar, ropa, calzados para niños, calzados para adultos. Entonces los invitamos a participar. Será una buena feria en la que ustedes podrán convivir con su familia, con el personal de las empresas para que lo asesoren en todo sentido. Entonces los esperamos y están invitados. La feria será del 30 de agosto al 2 de septiembre. Serán cuatro días de feria en los que tendremos variedad de productos y todos los días tendremos algo nuevo. No que porque vengan el domingo ya no va a haber buenos productos, no. Todos los días tendremos productos nuevos. La feria inicia de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Habrá seguridad en el perímetro para que puedan ubicar su vehículo y lo invitamos a participar. Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. Habrá seguridad en el vídeo. Habrá seguridad en el vídeo. El gobierno de la actually. Gracias.